¡Bienvenidos a mi programa que apretamos a Jaguille! No te hagas el vivo, Coco. Porque ahora tenemos a los cuatro participantes. Quiero saber, si están preparados, quiero saber cuántos saben de leyendas urbanas. Se armaron los equipos. Algunos se animan acá a hacer sus apuestas. ¿Hay favorito acá? Claro, sí, somos nosotros. Mirá, mirá. Mirá la piche. Mejor. Yo quiero saber qué tantos saben de estas leyendas porque están vinculadas. Acá no hay excusas. Están vinculadas al fútbol, al arte, a la arquitectura. ¡Upa! Así que quiero saber qué tan informados están. Quiero a vos que estás ahí del otro lado, esos televidentes hermosos de desayunos que también participen en casa, armen sus equipos. Y esto va a comenzar, amigos. Acompañando un poco la tormenta, el clima. Ay, sí, está ideal. Tenemos esta triba, miren lo que es. No, no, mirá lo que es la gráfica. La gráfica. ¡No! ¡Qué producción! Chicos, hasta el nombre lo pusieron acá. Bueno, vamos a arrancar con Coco y Lu. ¿Están preparados? Estamos muy preparados. Bueno, vamos con la primera. La dos, la dos, la respuesta a la dos. No, pero si no dijo nada. ¿Pueden elegir? O vamos en orden. Acá producción. No. Vamos en no, lo que te toca ahora. ¿Eligiste? No. ¿Qué elegiste? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Estoy jorobando. Te gusta mucho, me dicen por acá, y cuenta la leyenda que te gusta Semana Santa, Coco. Es una de las fechas preferidas del año. Sí. Así que quiero saber qué pasa cada Viernes Santo. Dice la leyenda que el diablo aparece. Quiero saber qué pasa, dónde aparece puntualmente. Lu también tiene cuatro opciones. A ver. Es en un espejo, en una discoteca, en un cementerio o en un maizal. Ah, Jalito. Qué buena ella. Tiempo, eh, corre el tiempo. O sea, yo me miro al espejo siempre. Pensá en el diablo, pensá. No, pero eso es otra cosa. Que elige el Viernes Santo. En una discoteca, yo he visto gente rara y grado, pero no. Sí, ahí unos cuantos, ahí unos cuantos. Bueno, algún que otro diablo. En el cementerio sería muy clásico, me parece que no. Ah, ¿para qué tienes daño? Yo estoy entre el maizal o el espejo. Para mí es el espejo. Ay, no sé. La respuesta es espejo. Pará, pará, pará. Espejo. Pará, tenemos tiempo. No, 60 segundos nos quedan 30, pero... Espejo, ¿o no? A todo o nada. Pero el espejo es obvio también. ¿Por qué? No, pero bueno, pero en el maizal, ¿a cuántos les aparece en el maizal? ¿A cuántos? Sí, sí, claro. Yo nunca lo vi. Y yo tampoco, pero nunca estoy ahí. Bueno, nunca viste el diablo. Pero viste que a veces... Hoy juega Dudamel. Porque te va a llegar. Bueno, la rendemos. Da, la rendemos. Lo brutal. Hasta último. ¿El espejo? Vamos con el espejo. Ay, no está de acuerdo. La respuesta es... equivocada. ¡Ira en la discoteca! Aparece los Viernes Santos, amigos, en una discoteca. Disfrazado de ser humano. ¿Qué pasó? Que estamos acá. Te invita a bailar a una persona. ¿En una discoteca? Aparece en una discoteca. No, chicos, pará, no es serio esto. No, no, ya empezamos. ¿Cómo aparece una discoteca? ¿En Azabache? ¿Dónde aparece? Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora vamos con las dos. Es discoteca, ¿podés chequearlo después? Es una discoteca. Yo no te lo puedo creer. ¿Están preparadas carta y cuca? Sí, sí, listas. En una discoteca. Bueno, ¿qué vinieron a buscar al cementerio central de Montevideo? Dos hermanas italianas en el año 1951. A ver, tiene las opciones, rápido. Más fácil. ¿El cuerpo de un antepasado, un tesoro, un túnel o un mapa? No vale, es demasiado fácil. Ya está acá. ¿Tenés el dato posta, posta? Es el tesoro. Sí, pero voy a crear un suspenso. Pará. Pero dame pista, porque yo no sé. Es una historia verídica. Es verídica. Es una historia verídica. Es verídica y se convirtió en leyenda. Claro. Opacó el maracanazo de 50. Ah. En 1951 la gente deja de hablar del triunfo de Maracaná. Para hablar de él. ¿Qué encuentran? ¿Qué vienen a buscar estas hermanas? ¿El cuerpo, un antepasado, un tesoro, un túnel o un mapa? Un tesoro. No, en serio. Sí, lo compró la convicción y la seguridad que nos caracteriza. Un tesoro. Correcto. ¡Vamos! De las hermanas Masiloti. Tremenda historia real. ¿Cómo se llamaban? Las Masiloti. Eran dos hermanas y Loti. Bien, Catita. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es fácil, creo, también. Ahora no se pueden quejar. ¿Debajo de qué conocido edificio uruguayo hay una momia egipcia? La única momia egipcia que hay en Uruguay. Es en la Intendencia de Montevideo, en el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo o el Castillo Pitamiglio. Tiempo. ¿Dónde está esta momia egipcia? Acá la gente es fácil. La podemos encontrar debajo de un ícono de la capital. Ahí tenés. La Torre Eiffel me parece que es. Sí. La Intendencia de Montevideo. Palacio Salvo, Legislativo Pitamiglio. Uno de estos cuatro y una momia. Para nosotros... No, igual, pará, porque me genera una duda. ¿Te decís que tiene trampa? No. ¿En la Intendencia? ¿Es real esto? Esto es real, es real. Hay algunos que hay varias momias. Pueden salir de desayuno. Cata, podés hacer una cinta que te la recomiendo. Es la pista museográfica, doy una pista acá, más importante de nuestro país. ¿A qué? ¿Pistas? No, no, Tasha lo dijo. Es la pista museográfica más importante del país. Es más, 20 segundos, 19, 18. El Castillo Pitamiglio. Equivocado. No, pero pará. En la Intendencia de Montevideo. No. Está el Museo de Historia del Arte, el MUAR. ¿En serio? Y ahí está eso, Eris. Cuando empezó a decir yo... En la Intendencia de Montevideo. La momia egipcia. Que además... Yo no tenía ni idea de eso. Hay un museo ahí. Es la pieza más importante, o sea, es una pieza que, la verdad, vale la pena hacer. Vale la pena que haga una visita a este museo, que está en el subsuelo de la Intendencia. Ay, qué sé lo que estamos aprendiendo. Seguimos adelante. Ponente. Porque el tiempo vuela. Yo no sé de nada. Bueno, ¿saben que el Palacio Salvo tiene un hermano mellizo? Sí. Es casi que un calco y que está en la ciudad de Buenos Aires. Quiero saber cuál es el nombre. Y acá están las opciones. Divina Comedia, El Dante, Palacio Palanti, Palacio Barolo. ¿Cuál de estas cuatro? Ay, ay, ay. Esta es fácil. Venga, a ver. Vos conocés más Buenos Aires que... Y hay que darle palacio. Les recomiendo que lo... Acá antes sabemos de restaurantes y de... Les recomiendo que visiten el Palacio Salvo en Montevideo y al mellizo en Buenos Aires, porque tienen las dos visitas guiadas. Ay, ¿será el Barolo? ¿Será? Para mí que es el Barolo. ¿Cuánto tiempo queda? No, no, para, para. No, 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 no es. Pará, no, 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 no. Estamos discutiendo. Estamos discutiendo. Dale Palanti. Pa, esto no tengo idea. Esto es Palanti. Tiene que haber un premio, de parte mía, seguro, para que gane. ¿Un premio? Va a haber un premio. ¿Un premio? A ver. ¿Conocés el Palacio Barolo? De parte mía, esto no... ¿Te suena a Palacio Barolo? Va a haber un premio para ganar. Está, chicas, está en cerca, diganlo. Arriesgamos, arriesguemos, ¿por qué? Arriesgamos. Vamos, arriesgamos. El Palacio Barolo. ¡Correcto! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡Papá! El Palacio Barolo que está en Buenos Aires, construido por Palantos. Bien, acá está bien. Y que además está inspirado en la Divina Comedia. La suerte. Ay, por esa era la trampa, era la trampa. Estaba confundida por eso. ¿Qué te haces? No, Colu, no se me queden. Esta es muy fácil. Hablamos del gusto. No, no, se me difícil. Hablamos de... No, no, son fáciles, no la sé. De pequeño, Coco. Está muy lento. Si la errás, me voy del canal, ¿eh? Porque yo creo que no la puedes cerrar. Ay, no, no. Nombre de la famosa muñeca de la película El Conjuro, amigos. Ah, no, está, pero... Annabelle, Chucky, la llorona, la muñeca poseída. Ah. Vamos, Coco, no sé. Claro. ¿Eh? ¿Cuál es la muñeca del Conjuro? El Conjuro. Tenés Annabelle, Chucky, que está acá en mi buzo, la llorona... Te grité. ...o la muñeca poseída. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? Ya está, ya está. ¿No viste cómo? ¡Ah! La muñeca poseída. No. Pará, la muñeca poseída no sé. Pará, ¿cuál tiempo queda? ¿Cuál tiempo queda? ¡Annabelle! ¡Correcto! ¡Annabelle, corre! ¡Annabelle! Bien metido. La muñeca que está en el museo de los Warren. Claro. Ed y Lorraine Warren. ¡Ay! ¿Estás segura se llamaba Annabelle? ¿No era Robinho? No. No. Robinho no, ¿no? Bueno, ya que no gustan las películas. Vamos con la serie conocida. Tengo menos cine de terror. Stranger Things. ¡Uh! ¡Stranger Things! ¡Dale! La sé toda. Bueno. Dale. En qué pueblo... Faltá, Juli, dejá ese pito fácil. La pregunta también tiene una pista. ¿En qué pueblo ficticio se desarrolla la serie de televisión Stranger Things? Ajá. Que acá tenemos Washington, D.C., New York. Los Ángeles o Hawking. Anda, anda a pasear. Si es ficticio, es Hawking. ¡Correcto! No me gusta ni quién es la respuesta. Hubiera cambiado. Alguna tengo que dar una mano. Tengo que asegurarme que hayan respuestas correctas. Quiero después saber que mande mensajes a la gente a ver cómo le fue en la trivia. Pará, ¿todavía tenemos chance de empatar entonces? Sí, sí, sí. Hay chance. Y esta creo que la van a... Esta es tal vez una de las leyendas más conocidas en el mundo entero. Pero no de pistas. De Voces Anónimas es nuestro capítulo más popular a nivel internacional. Ay, a ver. Sucede en México, en Xochimilco, y hay una isla que está refleta de calaveras, cruces, muñecas o cadáveres. Muy fácil esta. Vos vas a la isla, no hay habitantes, no hay personas. Lo único que vas a encontrar en Xochimilco, solamente hay calaveras, cruces, muñecas o cadáveres. Miren el nombre de la isla. Es cruces, es cruces. O sea, el otro es muy... No, calaveras debe ser. Bueno, sí, calaveras o muñecas, no. Muñecas no. Calaveres, calaveres ahí, sacalo. Y las muñecas tampoco. ¿Qué puede haber en una isla? Calaveras o cruces. O muñecas. O cadáveres. Puede ser. Yo no sé, yo no sé cuánto, 20 segundos. Calaveras decimos. Calaveras, ¿de dónde? Yo te diría que pienses... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y que elijan. Arriesguen. ¿Muñecas o cruces? Dale, dice uno de los dos. También cruces. Bueno, sí, cruces. ¡Muñecas! ¡Muñecas, muñecas! ¡Muy bien! Hay una ayudina acá, que no puede más, ¿eh? Bueno, tres, dos, tres, dos. Cruza. Esta es muy fácil también. Esta es muy fácil. A ver. Esta es muy fácil. Y además, Cuca, que es una modelo internacional que ha viajado por el mundo, yo sé, si Cuca, si no la adivinás, me voy al canal. ¡Ay, no, no! ¡Pará, déjame, déjame ahora! Has visitado las mejores marcas de la vida del mundo. ¡No le metas presión a mi compañera! Me quedó a ir a París. ¿Y está bajo presión? Bajo presión, no. Tenés la Sula de Luz, el Arco del Triunfo, Louvre. ¡Estás jocas ahí ahora! Estás jocas en París. Pero también tenés otro lado oscuro, ya que hablaba, el Chirola, un lado oscuro, el lado oscuro de París. Sí. Y hablamos de las catacumbas. Ahí es verdad. Un lugar en el que vamos a encontrar 6 millones de personas, los restos de 6 millones de personas, uno, los restos de 3 millones de personas. Recordemos que las catacumbas es como un gigantesco cementerio que en época de la peste, al colapsar los cementerios, cavaron una fosa y empezaban ahí a depositar los cadáveres. Entonces, vamos de nuevo, 6 millones de personas, 3 millones de personas, 800 mil personas, 10 millones de personas. ¿Cuántas personas descansan en las catacumbas? Piencen, usen la lógica. Son 300 kilómetros de túneles, hechos con restos humanos. Es un montón, sí. 6 millones, 3 millones, 800 mil o 10 millones. O sea, es más de lo que pensamos seguro. Sí. Por eso, trasladen esa... 800 mil seguro no. 3 millones tampoco. Entre 6 y 10. Está entre 6 y 10. Está entre 6 y 10. Bueno, ¿será alguna de esas? Sí. ¿Cuánto tiempo queda? A ver ahí. Yo diría 6. ¿Tronómetro? Diría 6. 33. Dale, voy con vos. Dale, voy con vos. A ver, si ganamos, ganamos, ¿no? Ojo, ¿eh? Atentí. A ver, ¿no? Es como... Si invocan, gana. Bueno, se termina. Es muy fácil, ¿no? En serio. Por honor. Dale. Bueno. A ver. 6. ¡Correcto! ¡6 millones de personas! ¡Bien, Capita! Bueno, queda un par muy lindas. Salimos campeonas del... Hacemos un poco rápido. Una para cada uno. ¿El premio? A ver. El premio ahora les voy a decir. Para de cámaras, dale. Ah, detrás está para vos. Una figura coleccionable de estos personajes de terror que la voy a conseguir con una empresa que le voy a pedir de regalo para los dos. Ah, no, yo figura de terror no quiero. Gracias, pero no. Bueno, después cambiarla por otra de... ¡Qué demás! Una del Coco también. No, mirá si se te agarra vida, después la chupieta, la noventa, la quiera en la cabeza. Durazno, vamos también porque en el interior de nuestro país hay millones de leyendas muy hermosas como esta. Hay un monumento en el que se le rinde homenaje a un conocido perro que se convirtió en leyenda por su lealtad, como en la película Hachico, un perro que amaba a su amo y realiza una hazaña. Imagínense que vos vas al cementerio de Durazno y encontrarás este monumento. Pero pará, 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 porque ya está. No mire, ¿cómo se llama el perro? Gaucho, Gacho, Capitán o Lobito. A mí es Gaucho, ¿eh? Así, sin pensarlo, querido. Yo por la instrucción, me invitaría por Gaucho. Bueno, yo escuché la leyenda y sé que era parecidísimo al nombre que vos dijiste recién, por eso es... Gaucho, Cacho, Capitán o Lobito. Gaucho. Gaucho, el perro Gaucho, correcto. ¡Ay, qué increíble! La última. ¿Qué cuadro es conocido por una maldición? ¿Qué cuadro de fútbol? ¿Y esta que cualquiera, la decimos cualquiera? Bajadito. No, está para Coco y Lucía, ¿no? No, ya está, para Cata y para Cuca. ¿Qué, qué? Ah, yo pensé que estábamos, era los dos. Ellos dijeron, pero ustedes también. Está, 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 dale. Bueno, hay un cuadro de fútbol que es conocido por una maldición. Sí. Y si repasás, estuvo a punto de ganar, por ejemplo, a Libertadores y la perdió. Ajá. Conocido. Tenemos Alianza de Lima, América... Cuca no lo sabe nadie. Está, yo sé que Coco la sabe, pero Cuca, que es de Nacional, tiene y sabe mucho de fútbol, la va a adivinar. Risa. Alianza de Lima, América de Cali, Corinthians o Chacarita. ¿Cuál es el club que tiene esta maldición? Te voy a dar la pista que impidió ganar, por ejemplo, a Libertadores. Alianza de Lima y América de Cali. Corinthians, Chacarita... Que casi gana el Libertadores y la perdió a Cuba. Que casi gana el Libertadores y la perdió a Cuba. Digo a esto. Es más, te voy a dar una pista, hay un equipo uruguayo que es responsable de... ¿No? Cállese usted. Hay un equipo grande de Uruguay que... ¿Crees que juega afuera? ¿Rampla? ¿Rampla? ¿Está leyenda? ¿Rampla? ¿Está bajando? Es más, hay un entrenador de fútbol uruguayo... No tengo ni idea. ...que le da vida a esta leyenda. Hay un entrenador de fútbol uruguayo de un grande que le da vida a esta leyenda. ¿De Peñarol? Mirá vos. ¿Un entrenador de Peñarol? ¿Cuánto queda? ¿Alianza Lima? Alianza Lima. Alianza Lima, entonces. América de Cali. ¡Ah! 1987 con gol de Diego Aguirre en la hora. Es que no tenía ni idea de eso. No, no, no le presto atención. Para vos, Faccioni. Pero igual... La maldición de Garabato es el nombre. No le presto atención a eso, por eso. Ese famoso gol de Diego Aguirre, ¿no? Un integrante de América Cali que se enoja con sus compañeros. Le echa una maldición y el América de Cali nunca más gana nada. ¡Ay! ¡Qué responsabilidad! Un aplauso para la... ¡Bienvenido! Tremendo. Gracias, gracias. Ah, sí. No, no. Gracias. Un choreo. Eh, a mano de arte. ¡Sí! Nos vamos a una tanda. Nos vamos a la tanda y ahora seguimos con desayunos informales. Vos no sabés nada. Dedicado a todos ustedes, compañeros. Gracias. Deja nada, Lucía.